No queda nada más, ¿no?, por hacer. Bueno, queda llegar al sitio, que es esto, creo. Ya, ¿qué querés ir ahí? Nada, nada. Tienes que encontrar el patio, básicamente, que es esto. ¿Es tú? Ya ha muerto. Sí, con los bastanzados, con los estos, despego fuerte. Es por aquí. Oye, de repente te has guarpeado, cabrón. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Coto de caza de Leoric. Pues a cazar. Vamos a cazar hombres cabra, macho. Oye, acaban de hacerse más grande o me lo ha parecido a mí. No sé. Los enemigos no eran tan grandes hace un segundo, ¿eh? Puede ser. Está tocando el tambor. Deja de tocar el tambor. Sí, el tambor es lo que lo hace más grande. Pues ya está, coño. Lo he alejado del tambor y ya está. Oye, ¿y este símbolo en el... Sí, este símbolo en el suelo? Ok, que voy a matar a los totems de esto. Había que no invoquía más gente. Ya está. Ahora hay una cabra amarilla. Estúpida cabra, estúpida cabra. ¡Dios! ¿Has visto qué bonito que ha quedado explotando? Joder, voy a por la cabra ahora. La cabra. Vale, pues vamos para adelante. Espérate el oro. No debo dejarme nada de oro. El oro es importante. El oro es importante. Solo voy a venir, que va. El árbol muere. A veces te digo... Joder, tenía los dos puestos en la QWS. Y no en 1, 2, 3. Y yo he dicho que no... A veces te digo que hace la habilidad y no la hace. Pero es porque tenía la mano mal puesta. Tienes una casilla de equipo vacía, ¿qué? Ah, a lo mejor que no tiene runa o algo así. Tengo una casilla de equipo... Me han debido dar algo para el cuello, míralo. Ah, no, me han dado un anillo. Ah, puede ser. Y no lo tenía equipado. Debe ser eso que está detectando que oye, tú póntelo. Y no sé si tendré algo para ponerme aquí en el cuello. Yo en el cuello lo tenía hace mucho, tío. O sea... ¡Coño! No, no tengo nada por el cuello. ¿Qué? ¡Nene! Mira esto. ¡Bo de mon! Eso está bastante cheto. Pero los Bo... ¡Anda, sí que puedo usarlo! ¿Y tanto? Y el nivel de monje, o sea que... Sí, 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 sí. Y es cheto. Es lo suyo, tío. Los Bo, un palo típico de monje, me gusta. Déjame tocar el tambor. Toca el tambor. No, espera, que si va a hacer un ataque sin utilizar el arma, pues nada. Demastía, ¿no? Si solo ataque puños. Si tú vas a puños, hostia. Pero el palo me mola, vamos. Bueno, creo que te puedes poner una cosa que son unos puños, mierda. O sea, los típicos puños de hierro o algo así. Sí, eso es lo que te llevaba... O sea, eso es lo que viene. Por defecto, que son los típicos puños americanos, macho. Hay las mejores. Ya. Para eso, bien, tan duro. La única arma que te podrás poder ir y usarás para atacar. No, yo con la daga hago tajos iguales. O por lo menos tiene la decencia de sacar la daga. Y usar la daga para ello. Es que yo cuando estoy haciendo el ataque directamente se lo deja puesto en la espalda. O sea... Ya, ya lo sé. Dios, los arbolitos, qué cabrones. Pero supongo que habrá cierto ataque con el que sí que utiliza el arma en lugar de esto. Pues todavía no lo habéis visto en Tiri, así que... Estúpido veneno. Pero el arma que te da está bastante, bastante bien, de hecho. ¿Es 20? Bueno, porque es azul. Pues si no sería mejor que la mía. Ah, ya tienes un algo mejor que los brazaletes, mejor que yo. Cuño, esto no me lo esperaba. Es que hay mucha gente. Oh, no. Oh, sí. Ya me han dado lo que me gusta. ¿Pero qué? Arma secundaria. ¿Cómo que arma secundaria? Espérate, es que... Arma secundaria y además grito feroz. Es así a... Gritar a la gente es importante. Eh, 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 aquí hay uno del tesoro. ¿Crees que puedes huir? Pero yo creo que no. Freaky, el del tesoro. Voy, voy, voy. Me está justo, está equipándome. ¿Dónde está? No lo veo. ¿Ha muerto o no? No lo sé, lo he perdido entre todo el festival este. A lo mejor es que hemos perdido un tío del tesoro. Espero que no. Puede ser, yo no veo... No sé si se ha muerto. No esperes, espera, que siga aquí. Está aquí, está haciendo un portal. Put off está aquí. Estaba aquí. Ha hecho un portal. Es como que te hubiera atravesado antes cuando estaba. Me he puesto a pillar a un nivel. Entonces espérate que voy a ponerme el grito amedazador. Y lo otro que era, que me han dado... Ah, me sigue armas. Armas secundarias, eh. Joder, espérate, que ha venido un árbol. Vale, hacha perforadora, perfecto. Y ahora mira cómo le grito. ¡Hombre, está amenazador! Dios, el grito amenazador come bien. A ver, lo que no se supone que tenemos que ir. Supongo que se lo irá haciendo por aquí abajo. Pero al final no he podido mirar mis objetos, coño. Es ahí arriba. Bueno, ahora iré. Quiero ver qué tengo. Está aquí, ya está ralentizado. Ahora ya no. Nada mejor. Ahora puedo correr. Vale, nada, pues voy. ¿Por arriba dices que era? Sí, por donde estoy yo. Si pones el mapa te ves el punto amarillo. Sí, sí, sí. Sí te veo. No, pero no digo a mí. Si pones el agregador, el punto está amarillo de donde hay que ir. Ah, es verdad. No me ha fijado hasta ahora. No, porque... No queda aquí de fiesta. Y 25 de experiencia de esto, venga ya. Excelente. Hemos tenido mucho apoyo con lo que nos ha tomado. Porque aquí hay gente, gente. Freki, ¿te estás transportando conmigo por algún motivo? No, porque tengo una probabilidad de lanzar un hacha que perfora y me encadena en el enemigo. Ah, vale. Es que justo las dos veces que he hecho el ataque de transportarme a un enemigo has venido tú detrás y yo, ¿qué coño pasa? Vamos para adentro, vamos para adentro, vamos a dejar de perder el tiempo, ¿no? Mansión de Leoric. Hay que conseguir una poción, que no tenemos suficientes todavía, me voy a dar el logro de meterte aquí, vamos. Vienen unos cuantos, estos son masillas, son tos acólitos de estos de mierda. Ayúdame. Me han follado mi mente, que aquí hay huelos. ¿Te han matado? Ah, no. No, casi, pero... Que aquí hay gente, o sea... Ya, no. Ya lo sé si me he metido en medio sin pensármelo al principio. Ya en este apuntico de matarme. Eh, una... un libro. ¿Dónde estás? Ah, ya lo tengo, para mí no ver el libro. Mis espías me dicen que es la hija de la bruja Adria, quien se oculta en los desiertos. Este canteo, llévale la noticia al maestro de inmediato. Esto no lleva nada, jajaja. Pero me han muerto, lleva dinero y a pociones. Y a quitar esto. Ya me acuerdo que había que hacer especialmente. No sé, yo te sigo. Ah si, luego hay que vaciar unas cárceles y tal. Yo me voy a ir para arriba, mira que te den. Ah, a ti. Yo te voy para arriba. Eh, aquí hay un cofre y una emboscada. Subo y sobato. Subo y sobato. Nada más. No. Bueno, como me lo he pasado a random, pues ya no sé por dónde ir exactamente. Claro que no. Pero está bien. Bueno, ya hay que ir a esto, pero vamos a por esto. No, no nos ha visto. Dios, más agrega 14 enemigos matados de una. No sé, a mí me han dado antes otro logro. Otro 5500. He subido o algo me han dado. Por cierto, no me he fijado si tengo nuevas habilidades de estas. Míralo. Ola de luz. También es una campana mística que libera una onda de luz. Oh, eso puede molar. Voy a probarlo. Y defensa. El destello cegador ahora ha aumentado la creación de la ceguera. No pienso. Vale. ¿Cuántas cosas que llevo que vender hasta antes? Oye, pero ola de luz, ¿cuánto cuesta? Espérate un montón. ¿Búsquedas y diario? Que pasa, estás en el primer lugar de la aljalería. ¿Por qué se me ilumina esto? Podemos ir a Nueva Tristán a vender cosas. Voy. A ver, porja. Lo de la ola de luz cuesta un go, porque no tengo espíritu. Otro estoy. Sí, pero hay cosas que costan mucho, ¿eh? Pues a ver si me merece la pena, no lo sé. A ver, este de escudo también, este también. Buah, tengo un montón de polleces. Dios, 19, pero es que es peor que mi esta. Voy a mirar las armas, a ver si tengo alguna que sea más de 20. No, es la mejor arma. Mira, armas de puño monje. ¿Qué te pasa, una de 19 o de 20? 20, ¿no? 20 con 4. Sí, pero este es un puño. ¿Y qué? Pero es de una mano solo y este es de dos. Que da igual, de todas formas. 8 puntos de experiencia por estar asesinado. No está mal. Bueno, a ver. Vale, pues lo transmutaré. Vamos a forjarlo todo. ¿Qué danillo? Joder, no quiero equipármelo. Lo mismo que tengo, vamos. Quiero forjar. Sin mirar a ciegas, lo forjó todo. Sí, yo también. Así ya. Ala. Esto ni me molestaría, que me den dos de oro. Tengo 44 de esto. Pues yo sí, para mí. Guayba. Pues yo entonces mientras hablaré con mi templario. Que pueda hablar y preguntarle más cosas. Vale, pues ya está. Tengo 8000 de pasta. Puedo hacer que practique dos veces el tío este. El del herrero es lo que voy a hacer. Instruir una vez y otra vez. Ala. No sube una mierda. Bueno, 40% de barra. Tendré que hacerlo tres veces más para que... ¿Qué estás haciendo, friki? Entrenar a mis tíos. ¿Entrenar? Sí, puedes entrenarlo, pues si no lo sabías. Ya podrás, imagino. ¿Cómo? Nivel 10. ¿Hablar? Vale. En el inventario, que eso es misteriosamente entrenar. Ah, habilidad. Elegí una habilidad a nivel 5. Oscuro al templario de ti. Provoca a los enemigos. Os otorga regeneración de vida al templario de ti. No sé cómo ha subido. No sé por qué tiene nivel... No sé qué... Tiene el mismo nivel que yo ya decía yo. Ah, y puedo cambiarle el arma. Si lo llevas a ver, le pongo algo mejor. Sí, pero como no es un suruca, partíba te lo estemos así en pegadas. Claro, yo tampoco lo... Pero vamos a ver. Inflinge daño y ralentiza el enemigo. Flechas envenenadas suena bien. Ah, te apórtate con mi bandera. Nunca. Por deberías. Vamos a ver. Eh, le dije una habilidad a nivel 10 del canalla. Así es fumarse. El canalla se fuma temporalmente y yo que me deje vendido y una mierda. Sí, yo tampoco entendí eso precisamente. Qué ciega los enemigos. Cuando está muerto se va así. Bueno. Sí, pues no parece que es muy interesante. Cuando queda poca vida y dice ahí te quedas pringado. Así, pues la verdad es que eso no me ayuda. Eso no me ayuda nada. A lo mejor así no muere y no le tienes que recuperar las armas. Me da lo mismo. Bueno, sí, como estamos así no lo vamos a usar por ahora. Mientras juega un multijugador. Claro. Es tontería. Estoy jugando continuo contigo. Claro. Puerto, ¿tini? Mañana a lo mejor podemos. ¿Tini cuando libra, por cierto? No lo sé. A lo mejor podemos hacer un día de estos tres así. Y de hecho vas a llegar a donde yo ya empezaría a grabar. También otra vez. Porque ya yo he llegado al acta 1 y he cortado ahí. Es por el vídeo. Sí, pero luego solo tú te seguirás viciando ahí tú solo. Yo arrancaré la piedra. Bueno. No. Depende. Si no hasta Dini no creo. Oye. Vale. De hecho tengo muchas cosas que subir. Ya que hasta mañana yo te hubiera dicho así. Vas a subir cuando yo te diga. Freaky estás dorado. Podrías ayudarme. Me trasladaré campana. Cabrón. Las de campanacas. No sé para qué sirve. Pero lo hago. Estas cosas azules. A mí también. O vamos para acá. Vale. No sé si ha sido buena idea. No, no te matas a ti mismo. ¡Eh! ¿Qué? Hay que ir con los hechizos. ¿Cómo? Otra cosa azul. Otra cosa azul. Eso son armas. Son para magos. Así que no. No sirven para nada. Pero sirven para transformar. Para transformar y chetarnos al este. Es que solo subimos. El dinero solo usamos para eso macho. Tengo tantísimas piezas para hacer ítems. Que da miedo. O sea. Me falta espíritu. Joder. Que intento hacer la patada. Y ahora es una campana que no sé qué hace la verdad. Me ha gustado la de alambre. Tiene un kilo de oro. Campana. Mejor tengo que mantenerlo pulsado de la campana o algo. No sé. Porque tira la campana y quita algo de daño. Pero no... No, lo mantiene ahí también. Es un cerrar total. No sé. Ahora lo tengo que probar. Igual que mi este. Me causa miedo. El grito. Vale. Eso no tiene buena pinta. No, pero la verdad es que... Como quitan poquísimo... Pues si me las como, me las como, oye. Como esa. Me he quedado, sí. No quitan demasiado. Quitan una mierda. Ya te lo digo yo. Campana. Es que me gasta la mitad la barra y yo no veo que hagan... Uy. No lo he calculado bien. Campana. No sé para qué sirve, pero molar mola. Imagino que cuando la mejores, con runa se hará algo especial. Sí, también. Espectacular que te cagas del averno. Pero lo que es ahora... Hace así campana... Me quita la mitad del espíritu y no hace nada más. Nivel 2. ¿La trampa? No. Todavía no. Estos son gente de la que reza y no le importas que le grites. Estos no son para que hagas asustos y total... Te puedes pegar tranquilamente mientras... Hasta que se transforma, claro. No. Me rezará al demonio para que se transformen cosas chetas. Que son mola. La campana no quita nada. No sé para qué la sigo usando. Por lo menos la patada giratoria las alejaba. Pero es que la campana mola. Es una campana. Para la energía que cuesta, macho. Ya podía quitar más. Mira, sube a nivel 13. Pues campana para celebrarlo. Y te digo más. Campana otra vez. Habilidad pasiva desbloqueada. Éxtasis. Ah, esa es mi clara. Claro. Tal vez tengo pasivas que no he puesto todavía también. Vamos a mirar. No, pero bueno, seguro. Pero yo todavía puedo ponerme una. Deja de ser un robot. A ver, éxtasis. El espíritu. ¿Aumenta 100 el espíritu máximo? Sí, gracias. Eso es bueno, sí. Porque la verdad es que el otro no me está sirviendo de mucho. Hostia, manda palma explosiva. No recuerdo que me la hubieran dado, pero mira. Vamos a probarla. ¿Por qué me están siguiendo a todos los gordos? Solo te digo eso. Eh, tú, Friki, ¿por qué tienes tan poca vida? Ven, ven. ¿Por qué están con estos duartetes? Se me hagan un toque. Vale. Mira el bandellito. De hecho, estoy por configurarme. Estoy por cambiarme. Hostia. Voy a ponerme la palma explosiva en el botón derecho. Y en el... Y lo de que llueva esto... A ver, espérate, voy a cambiármelo. Yo voy a echar un vistazo de post. Si en caso tengo más habilidades pasivas. A ver. Aquí la palma explosiva. Entonces aquí me voy a poner... La ola de luz. Bueno, mira, es 18. Es que tiene más sentido hacer el ataque de cerca con el botón derecho que no... El ataque este que sabe que hay una campana gigante. Que esto lo voy a utilizar más porque es así de tú vas a explotar así. Y ahí fue. 25% de la experiencia. Y hay que matar. 25% de la experiencia. Dios, que buena fiesta, eh, aquí. Vale, vale, dejar la fiesta. Vale, vamos a golimmear por aquí. Oye, ¿cuánto falta dices para terminar el acto? No mucho. Falta otra cosa que es liberar a la gente. Y luego el jefe. Y un vídeo de 15 minutos, casi. ¿Qué dices? Más o menos. El vídeo es larguillo, o sea, bueno, 15 a lo mejor no, pero... Sí, seguramente sí. El libro. ¿Este libro no lo tenía? ¿Cómo que no? Su majestad el rey Lorik. Vámonos. Oye, espérate. ¿Es por aquí por donde tenemos que ir, de verdad? No. Pues vámonos. Tenemos que encontrar sitio por aquí. Por aquí arriba, ¿no? Tiremos esto para un lado arriba. Vale, ¿por dónde estáis? No, mira, es por abajo, freaky. Por ahí, por abajo. Sí, por aquí. Se me ha ocurrido mirar el mapa. Ah, yo también lo he mirado. Por eso se veía que era por aquí. Anda, mira. Dos cosas. ¡Aja! Mira, es que fuerte. Lo hemos encontrado rápido. Sí, es que era... Joder, he encontrado, no. Lo he visto en el mapa, freaky. Bueno, sí. También. Brillaba. Eso es lo mucho que lo has mirado tú. A ver, te he dicho que lo he encontrado también. ¿Eso está allí? Pues campana, te digo. Este puente me suena, ¿eh? Yo creo que lo han reutilizado unas pocas veces. Muy bien. Masacre, nuevo récord 22, monstruos muertos. No, vaya mierda. Este mercader es bueno, pero me ha tocado un puto halcón jacinero. De mierda. A mí también. No, si es que se comparte la tienda, o sea... Es una cosa turbia. O sea, lo único amarillo decente... Eh, mira, para esto... Llevo la piedra espiritual... O sea, el espejo del pensamiento aventurero del halcón. Con atención al nombre. Lo malo es que es peor que lo que ya llevo. Pero... Nada, me ha dado esa experiencia. Pero es que la forma molongó. Me la voy a poner. Qué demonios. Vale, me han dado un premio. Logro las armas secretas de no sé qué. Y esto es... Kakota. Pues nada. Bueno, esto lo puedo vender directamente. Y ya. El resto me lo guardo para forjarlo. Espérate, armadura no me venderá nada bueno. Mira, tienes... Esencias mágicas de casco porro o basura. Y una piedra espiritual para ti. ¿Pera espiritual dónde? No tengo yo, digo. 11... 1,1 puntos de degeneración de espíritu... No es mucho. Ya, pero es que no tengo nada que me regenere el espíritu así del aire. En la cabeza. Pues cógelo. Ah, lo malo es que es peor. O sea, tengo... Lo malo es que tengo uno que me da bastante más armadura. Bueno, pues... Ah, la guía sí, eso la vende, sí. Voy a probarla. Y si no, siempre luego va a ir al de la forja vamos. Yo de la forja es que tengo ya un montonazo de ingredientes. Tú cuántos tienes, porque yo tengo... De la forja... ¿Qué es esto? La tía que te dice que coge su libro. Voy a ver el diario. Es que lo tienes que coger, obligatoriamente. Bueno, cuando termine de hablar... Vale, hay que liberar las armas muertas. O sea, estos. Vale. Es ahí. Y después de un poco, el jefe final. Las cárceles estas son grandes, o sea. Campana. Campana y se acabó. Ahora por lo menos me voy a gastar solo un cuarto con la habilidad esta. De 100 puntos más de... Sí, eso está bien. Eh, ¿por dónde hay que ir? No lo pone. Pues es gordo. Aquí hay que sacar a seis tíos, o sea. Vale, yo aquí tengo uno. Vamos a separarnos y ya está. Es grande esto, o sea, no creas que es pequeño. Vale, tú vas por ahí y ves. De hecho, tengo otro al lado del primero. Yo voy por el lado de arriba, entonces. Vale, freaky, pero no grites. Ya tenía dos tíos uno al lado del otro, así que he liberado dos. Va a pasar. Cuando yo la juego con Tini, han salido tres tíos juntos. Campana y se acabó. No le he hecho nada. Yo voy a matar aquí por vicio. Preciados enemigos azules. Puede ser.